Esta noche yo me siento orgulloso de dejarles saber que este escenario estará acopado por la gente poderosa de Puerto Rico. Recibimos con un buen aplauso al grupo. Recibimos con un buen aplauso. 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 Y a pocos ratos siento Que me estoy enamorando ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Ooh, Dios, Dios! Pero en losuell哥es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!